El Papa Francisco retomó las audiencias generales y esta familia de peruanos tuvo la alegría de poder saludarlo. Somos de Perú, radicamos en España y es la primera vez que hemos venido aquí a Roma y era nuestra ilusión conocer al Papa. Se despertaron muy temprano para llegar al aula Pablo VI, donde pudieron estar muy adelante. Al momento de los saludos, el Papa se detuvo con ellos tres. Hasta grabaron un vídeo como recuerdo de un momento inolvidable. Los tres tenían sus manos juntas y el Papa Francisco los tomó y bendijo. Pues mira, es una emoción única. Es una emoción tremenda que no sé cómo decírtelo. El estar con mi familia, compartir, el tocarlo, el estar ahí, vernos, pues es una emoción única. No te puedo explicar más. Nos ha bendecido y también nos cogió a los tres de la mano. Fue muy precioso. La familia está feliz porque pudo ver a Francisco en su primera audiencia tras la operación. Para Vanessa, esto era algo inalcanzable, que se volvió realidad. Sinceramente para mí es una experiencia inolvidable porque para mí de pequeña era algo inalcanzable. Y hoy en día vivirlo yo con mi hija, mi esposo y mi tío es algo que de verdad emocionante, emocionante. Su estadía romana es de una semana, pero ha sido suficiente para acompañar a su familia y saludar al Papa Francisco, que vuelve a estar cercano de los peregrinos.